Hospitén Global Care En el momento en que la paciente o el paciente estornuda, hace algún tipo de esfuerzo, existe una fuga de orina sin poder controlar esta fuga de orina y va a ser leve, moderada o severa y también va a depender de la edad de cada paciente y el número de partos que ha tenido cada paciente. Este problema, aun cuando pensamos o creemos los médicos que no es tan frecuente, está muy equivocado porque es un problema muy frecuente que se presenta hasta en un 60% de las mujeres en edad adulta. Es un problema muy serio, es un problema que se va a presentar después de los 25 años de edad, es un problema que se presenta en el 60% del sexo femenino y además conforme va pasando el tiempo se va asociando a otros factores. Y en el caso, por ejemplo, de la paciente menopáusica o postmenopáusica, toda la alteración vaginal que va a existir va a dar como consecuencia una fuga urinaria también. Y esta técnica nos va a ayudar a tener un diagnóstico preciso y podemos llevar a cabo un tratamiento adecuado para todas aquellas o aquellos pacientes que tengan problemas de incontinencia urinaria de cualquiera de los tres tipos que ya hemos platicado. Muchas gracias. Hospitén Global Care